Señor, yo nací acá y voy a morir acá. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! En tablones de madera, un boyacá siempre te espera. Esa magia no se altera si se fue en tu juventud. Será Diego siempre el Diego, hijo pródigo del barrio. Dueño de nuestro escenario, esperando otra función. En la cancha o en el banco, o mirando desde un palco. Tu presencia es lo que quiero, siempre voy a estar con vos. Volvé, pelusa, volvé. Paternal siempre te espera. ¿Y qué opinen los de afuera? ¿Qué me importa? Ya lo ves. Volvé. 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 Que la sombra de Chitoro, aun camina los pasillos, esperándote otra vez. Volvé. Ya no importa que patees. Ya no importa que patees, solo importa que te quedes con nosotros otra vez. Tu familia es la que espera. Encontrarte en un abrazo. Encontrarte en un abrazo, ese sí sería un golazo. Hijo pródigo es el diez, los tablones ya no existen. Nuestra casa se hizo grande y fue gracias a tu ayuda que nunca voy a olvidar. Diego Armando Maradona, le escribimos bien arriba, para que nunca lo olviden, los que no saben amar. Será Diego, siempre el Diego, hijo pródigo del barrio, dueño de nuestro escenario, esperando otra función. En la cancha, o en el banco, o mirando desde un palco, tu presencia, lo que quiero, siempre voy a estar con vos. Volvé. Pelusa, volvé. Paternal siempre te espera, y que opinen los de afuera, que no importa, ya lo ves. Volvé. Volvé. Que la sombra de Chitoro, aun camina los pasillos, esperándote otra vez. Volvé. Ya no importa que patees, solo importa que te quedes con nosotros otra vez. Tu familia es la que espera. Encontrarte en un abrazo, ese sí sería un golazo. Hijo pródigo, ese es. Jesús. 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 Jesús.